Ellos nos imponen su ley, ellos nos imponen sus razones Ellos pudren la vida y tú después me la comes Solamente el caos, aplasta el capital, solamente el caos, la revolución Solamente el caos, aplasta el capital, solamente el caos, la revolución La generación, la historia social, somos munición Vamos a armarla, la revolución, nuestras enfermedades Con el odio preparamos la venganza ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!